Vengan muchachos, vengan, vamos todos a tomar Vengan muchachos, vengan, vamos todos a tomar Que he venido aquí a la barra, en cada cosa olvidar Una ingrata que yo quise y que me ha pagado mal Yo le di toda mi vida y todo mi corazón Yo le di toda mi vida y todo mi corazón Y la ingrata me ha dejado sin verme con pasión Aquí metida en la barra hay tres copas de licor Sirva copas cantinero Sirva copas sin cesar Sirva copas cantinero Sirva copas sin cesar Que yo quiero emborracharme Porque yo quiero olvidar Una ingrata que se ha ido y que me ha pagado mal Una ingrata que yo quise y que me ha pagado mal Hasta la próxima Gracias por ver el video.